en el recurso de revisión cuyo proyecto de resolución someto a su consideración ante el ejercicio del derecho de posición accionado por el particular ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, para evitar que dicho sujeto obligado proporcionara diversa información suya y de su esposa afinada, solicitada por el Juzgado Tercero Civil del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Se advirtió que en el presente caso el Issste no hizo constar la improcedencia del derecho ejercido de manera fundada en la resolución de su Comité de Transparencia. Se propone revocar la respuesta del Issste del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e instruirle a efecto de que emita un acta debidamente formalizada por su Comité de Transparencia, mediante el cual confirme de manera fundada y motivada la improcedencia del ejercicio de los derechos ARCO, concretamente la oposición al tratamiento de sus datos personales, en términos de la fracción quinta del artículo 55 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados.